Bueno, han transcurrido de manera, digamos, inesperada, empezando por haber ganado el concurso, realmente, como hemos dicho antes, no teníamos ninguna pretensión de ganarlo, pensábamos incluso que no nos íbamos a ganar, aunque confiamos mucho en nuestra propuesta. Estos días han sido totalmente nuevos para nosotros, nosotros somos arquitectos, o sea, no estamos acostumbrados, digamos, a entrevistas, a explicar nuestros proyectos. Y toda esta semana ha sido de eso, ¿no? Ha sido una semana como de muchas experiencias nuevas, pero a la vez mucha gratificación por parte de todo el mundo que realmente siento que ha recibido de muy buena manera, digamos, este proyecto, ¿no? Se siente que a la gente le ha gustado, muchos comentarios positivos, también algunos negativos, pero digamos que todo hace parte de esta experiencia, realmente ha sido una experiencia muy bonita porque, como te digo, muy rara vez a un arquitecto se le reconoce su trabajo, a un diseñador se le reconoce su trabajo. Y esta es una oportunidad que realmente tenemos para exponer lo que hacemos, para demostrar lo que sabemos hacer y que, bueno, que de mejor forma que de un proyecto tan importante para una ciudad, para nuestra ciudad. Para nosotros como barranquilleros es un honor hacer parte de la ciudad con este proyecto. Bueno, te cuento, cuando recibimos la invitación a hacer el tema de la aleta, lo tomamos en un principio como algo muy folclórico entre los participantes. Nosotros no estábamos pensando de pronto en participar con claridad en el proyecto. Ya cuando empezamos a diseñar el tema como tal, le empezamos a coger cariño y nos dimos cuenta que teníamos un potencial frente a lo que estábamos diseñando. Y a partir de eso demoramos dos a tres semanas, más o menos, en todo el proceso creativo. Siempre tuvimos como prioridad el tema de la aleta, pero como en un modelo significativo de arco. Queríamos que el arco fuera el elemento representativo del monumento y creo que lo logramos. Jugamos con un tema de vacíos, arquitectónicamente se ve la aleta intangible, pues. Y creo que en eso fue el concepto basado y un concepto ganador. Digamos que cosas nuevas como tal, no. Lo que estamos es evolucionando lo que ya tenemos, llevándolo a todo el tecnicismo que esto requiere, temas estructurales, temas de materiales, y enfocados mucho también en el tema de la iluminación. O sea, el diseño de la iluminación yo creo que va a ser clave y es el tema que digamos que más estamos tratando ahora mismo, ¿no? Se han hablado cosas, como te digo, de color, pero no en la parte como tal del elemento vertical, sino como más tratar de vincular el color en zonas de la rotonda. Es lo que tenemos como también pensado como sugerencia por parte de Tecnoglass incorporar en el diseño. ¿Con qué se va a incorporar? Bueno, la aleta como tal está compuesta de un perímetro que es una caída de agua. Va a generar una barrera que va a permitir el tema de, uno, ambientación, con la caída de agua. Dos, va a tener todo el perímetro con el tema de la historia del junior como tal. Está un timeline desde que arrancó el junior hasta donde vamos ahora. Tenemos toda la parte de la rotonda perimetral donde están las estrellas, que tiene capacidad para que estas, a medida que el equipo vaya adquiriendo triunfos, se vaya modificando y aumentando la cantidad de estrellas. Y dentro de esta banca perimetral donde el visitante o el transeúnte se puede sentar a contemplar la aleta, digamos que tenemos todas las estatuas, que en un principio nos habían propuesto que fueran bustos. Nosotros ahí le dimos un cambio un poco más dinámico a esto y diseñamos la propuesta con unas estatuas fijas donde tú puedas sentarte con la estatua, tomarte fotos, o sea, adquirir más propiedad con este tipo de elementos dentro del monumento. El día de la premiación, pues nos enteramos que ya Christian, el CEO de Tecnolaz, tenía una propuesta para que pusiéramos unas pantallas donde la gente se podía organizar el equipo, ver cuáles eran los jugadores y tomarse fotos. Ya esto es un proceso mucho más tecnológico que ya en las primeras comunicaciones que tuvimos con ellos lo vamos a integrar dentro del diseño como tal. Bueno, mira que mucha gente apoya el diseño tal cual como está, tal cual como lo presentamos. Han sido mucho más los comentarios positivos, digamos algún tema de color pensamos que se puede manejar, pero no en el monumento, sino digamos más en el tema de la rotonda. Digamos que todo se ha enfascado como en el tema del color, ¿no? Pero siempre la gente defendiendo, no le vayan a meter color a la aleta, creo que algo importante que vale la pena recargar de este proyecto, la aleta de tiburón, que así lo bautizó la gente, realmente nosotros no lo habíamos llamado así. ¿Cómo lo habían llamado ustedes? Nosotros simplemente le habíamos propuesto ventana de campeones, como el nombre del concurso. Pero la gente digamos que lo bautizó como la aleta de tiburón y eso nos parece fantástico. Pero como te digo, lo que nos ha llamado la atención es que han habido muy pocas críticas, digamos como al formalismo de la propuesta, y más bien todo tiende como que traten de hacerlo tal cual como lo presentaron. Bueno, mira, cuando nosotros empezamos el proceso de depuración, digamoslo así, arrancamos 126 propuestas, luego terminamos un conteo de 8, y luego ya terminamos en las 3, que es lo que ya la gente conoce. Se empezó a dar el tema de la votación, nosotros en principio estábamos un profe incrédulos con el tema de la propuesta, pero al ver la aceptación del público vimos que la dinámica era muy aceptada y que tenía buena aceptación la propuesta que teníamos en curso. En este momento no tenemos exactamente claridad de cuánto puede durar la construcción, pero estimamos nosotros que puede estar entre 4 y 6 meses. Aún faltan definir muchos detalles técnicos, también detalles de diseño como tal, que es un proceso mucho más riguroso que es el que estamos entrando ahora. Ya, como te comenté, en este primer comité empezaron a surgir ya esas primeras modificaciones, cómo vamos a adaptarlas, qué se va a hacer, cómo van a ser estos patrones de diseño. Pero la esencia del... La esencia va a quedar. Nosotros queremos salvar, digamos, o respaldar los procesos que tenemos de diseño. Queremos que el monumento conserve todo el tema de identidad con lo que construimos. Y pues ya está enterado el tema del color. Lo vamos a manejar desde el tema de la luz. No queremos modificar la estructura base del diseño. Y en eso estamos. Dándonos cuenta de la importancia que tiene el proyecto. Hoy tuvimos, digamos, nuestra primera reunión formal técnica con Tecnoglass. Y obviamente surgen detalles. Surgen detalles que hay que ir solucionando desde todos los aspectos técnicos del proyecto. Pero eso también nos ayuda a saber de que esto va a ser una realidad. Y que se quiera hacer rápido. Que no es un proyecto que simplemente va a quedar ahí. Con mucha expectativa. Realmente lo que más queremos es lograr que el proyecto quede como lo diseñamos, como lo visualizamos. Y también vemos que Tecnoglass como constructores y, digamos, también quiere eso. Quiere lograr que el proyecto quede lo mejor posible. Entonces, para nosotros una satisfacción. Y es como un sueño que se está haciendo realidad. Un sueño del que apenas estamos como dándonos cuenta que nos está sucediendo. Y lo hemos tomado de una manera con mucha calma. Con mucha responsabilidad. Organizándonos bien. Y yo creo que el resultado se va a dar de una forma espectacular. Realmente creemos que este es un proyecto que tiene todo el potencial para ser un hito urbano de la ciudad. Un monumento importante. Y que va a tener el cariño de la gente.